¿Oíste? ¿Oíste quedó claro? Que no quiero que te fases a mi hija, ¿eh? Seguro que te mato, ¿eh? ¿Oíste? No la vuelvas a tocar, estúpido. Ya la grabé, señora. ¡Qué bueno, qué bueno! Y grámbame, 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 grámbame. ¿Por qué? No creo que le vaya a gustar. Ah, no me diga, no me diga, ni tampoco a mi marido, ni a mi hijo, ¿eh? Va en tercero. Ah, qué bueno. Estúpida. ¿Qué sabe quién será? Pero grámbame bien, pendeja, grámbame bien. Vas a ver tu porrajada de madre que te voy a dar, ¿eh? ¡Andale! Lo que oíste, lo que oíste, lo que oíste. Atrévete, no me grámbame. Pucha loca, desquiciada, marihuana. Sí, estúpida. Pues tú lo serás, pendeja. Pucha loca, loca, pendeja, ¿sí? Ahí está el profesor y el profesor. ¿Qué está cacheteando al niño este? La vieja loca. Sí, ahorita lo subo, ahorita lo subo. Ven, ven. No, porque este, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Sí, pues es que lo está cacheteando. No, se puede ser un pecito. o sea